Hola, estando en ese estado, ¿se puede entender el mecanismo de cualquier cosa viva? ¿Es como decir, para saber, hay que sentir, si uno se funde y siente el mecanismo desde que uno se convierte en esa energía consciente y puede entender los cuerpos que los habita? Todo lo contrario. El trance de éxtasis y místico es inútil si no muta y deja de ser una vivencia por un individuo experimentada y se convierte en un entendimiento que esté al alcance de todos. El trance gnóstico no debe ser buscado. Lo único digno de ser buscado es el entendimiento puro del mecanismo universal y esa es mi oferta. No solamente a través de mis libros, sino también a través de estos videos que son gratuitos. Y esa es mi respuesta. No para entender algo hay que sentirlo. Definitivamente no. Para entender algo hay que entenderlo. El mayor nivel de este plano es el entendimiento, la asimilación por entendimiento y esa es mi oferta. Muchas gracias. ¿Qué opinas de la transmutación sexual y su beneficio para crear los cuerpos astral, mental, causal y la regeneración del cuerpo físico y vital, el sexo sin derramar la energía creadora sexual y transmutadora? Sí, que para mí está en el mismo nivel que las hadas y que los gnomos y que los trolls, que la meditación, que el yoga, que el reiki, que año nuevo, navidad, cirque du soleil, las graduaciones y todo lo que de la humanidad emane. Es locura y es enajenación mental. La alquimia no es lo que cada quien quiera pensar. Alquimia es la acción sanadora del entendimiento universal y todos los demás inventos son locuras humanas. Y esa es mi respuesta y es lo que a mí me consta. Yo siento mucho que a veces puedo caer gordo, pero pues ni modo. Yo tengo que ser vehículo de esta realidad cósmica y superior. No hablo de mí mismo, sino me hago a un lado y permito que sea el cosmos quien traiga este conocimiento al planeta. Gracias. 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 Gracias.